hola a todos amigos como estamos bienvenidos otra vez a mi canal y como verán ahora pues tengo más pelo no te pregunten el porqué porque yo tampoco sé mi skin como les digo es otra y pues no sé apareció así de la nada espero que para mañana al menos aparezca la polera y después el pantalón de todos los zapatos y así 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 bueno vamos a comenzar vamos a jugar unas partiditas en skyward si veremos que nos que a ver si ganamos en las partiditas vamos allá muy bien estamos acá aunque no sé por qué hay nueve jugadores estamos locos ahora sí ya se arregló ya muy bien empezamos la partida con esto vamos a darle un bien perfecto no nos tocó malo perfecto bien vamos bien pantalones casco y botas de diamante bueno el casco y los perfecto ahora solamente le faltaría un peto encantado y con esto ya estaríamos vamos a atacar cuando no tenemos el pie aunque no nos dio luz pero no importa lo demás estamos bien perfecto vamos a darle y vamos a comer una manzana antes que nada si te me la guiabas no sé qué te hacía indica sea se está escapando qué rata pero bueno básicamente los que oye mucho son los que más saben jugar dice no digo no este es otro que no corre vamos no 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 bote todo no no y eso tengo que escapar de acá no bueno con cada fallo con cada fallo se puede se puede aprender algo se me salió rima creo muy bien vamos a la siguiente partida muy bien pum pum oh pero se ve archeta todo y el otro viene a molestar qué chiste pero así como se quejaba muy bien muy bien bueno excepto necesito esto disculpen por mi no sé es que mi mouse está un poquito asco y no puedo moverlo bien por eso es que hago así 1,2,3,4,5,6 ya no importa vamos de frente directo al grano vamos, 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 vamos perfecto rompemos el bloque perfecto no tenemos nada o si, si, tenemos esto a donde crees que vas amigo, a donde crees que vas si tu a donde crees que vas tambien a donde crees que vas voy a ir ahorita por ti fuiste ya un bloque mas siguiente partida perfecto vamos ahí bueno no nos toca nada malo y ahorita podemos meter este flechazos bum 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 a quien le metemos sus flechazos a ese no ya está listando ah maldita sea se cubrió bien ahora si tenemos una espada ah nos falta oh ya no importa nos falta solamente pues como se me está botas ah me bloquea mucho mi cerebro se bloquea mucho bien no tiene nada ya vamos, 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 vamos muy bien ya está ya muerto perfecto y nos dio un peto no tenemos peto encantado no importa si, todo está igual oh no al menos hubiera tenido algo bueno nada tenía bueno botas al menos algo es algo muy bien vamos a la siguiente o vamos al centro no, el centro es muy arriesgado vamos a ver si podemos ir al otro lado sin que nos boten mira que esa rata rata asquerosa rata eres una rata lo que eres no que asco mis predates no son buenos muy bien vámonos bueno, más bloqueado no se hace mal ya está perfecto vamos adelante boom, 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 boom bien encima tenemos conexión conexión perfecto ahorita le damos uno y se cae ay, que maldito ay, que maldito ahí, bien ahí, bien uno más ahí, ese lag que es eso que es ese lag amigo tenemos que ir directos parkour, parkour, parkour parkour, parkour perfecto perfecto tan, que me gusta venir a mi compadre y eso what bueno al parecer era un bueno, vamos a ver poner su GG era un pro porque ni sé como me ha dado tantos tips siguiente partida amigos muy bien vamos a darle aquí tenemos cosas ahora sí ya no tenemos que perder mucha pérdida ya mucha pérdida ya nos van a decir los nubes del server yo no quiero eso no quiero que vean mi bolita ay, si sigo así como estoy pues disculpen amigos hubo fallas técnicas eh, pues mi gato se metió en mis cables y pues malogró toda mi grabación pero ya estamos de vuelta ya vamos a darle a las partidas bueno pues vamos a las partidas muy bien tenemos espero que nos recompense el karma porque no fue mi culpa que yo me haya salido de la partida así como si nada muy bien tenemos peto pero necesito un peto mejor o sea el de oro no sirve tanto eh muy bien muy bien seguimos esto no me sirve ya no me sirve no me sirve pum 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 chep 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 tenemos esto 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 así el agüito nos faltaba pum muy bien muy bien ¿a dónde ibas? ¿a dónde ibas? pum 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 wow 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 jaja yo no hice nada y se mató solo mucha madre más malo no pueden haber jeje pobrecito bueno y no importa vamos ah mira boom 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 perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien no no se va a jugar no se va a jugar es un noob es un noob es un noob bien perfecto listo ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿a dónde vienes? ¿a dónde vienes? estoy preparándome un ratito espérate tampoco así es tan malo chaval ¿quién me está disparando? te cagaste te cagaste tú tú vas a ser el primero en morir por mis manos no no me importa lo demás no me importa ahorita vas a ver ya con esos weas vas a hacer algo seguro vas a hacer algo seguro con esos weas no sabes que venga el free fire vamos a la siguiente partida perfecto yo estoy molesto ya no me importa nada pero me siento disculpenme me estoy alterando perfecto a ver perfecto acá muy bien tenemos de todo perfecto 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 ahí espero creo que han llegado gente y ya pues seguimos ya está muy bien ¿dónde viene? ahhh ¿por qué hacen eso? no entiendo la necesidad necesidad pensaba que alguien había escuché ahí como maldito me quito todo mi loot maldita sea ¿desde cuándo vienen gente así? ay dios hola miércoles esto se va a ser una partida muy reñida si es que sobrevivo también muy bien siguiente partida vamos 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 aquí hay gente que se ve en traiga de frente se vienen a una voy a llevarme lo necesaria y voy a meterme a mi cueva no tengo nada mal igual solo faltaría unas botitas sería bueno si me hubiera parecido perfecto estoy escuchando gente por favor no me asusten así bendita sea muy bien muy bien ¿de dónde? ah mira ya fuiste ya casi me voy otra vez casi me voy mejor no me arriesgo wow 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 muy bien amigo muy bien muy bien sigue dándole así muy bien perfecto muerto bien bien no me he dado cuenta de eso bien pero tenemos nuestro cubito de agua casi la malogro un cubito por favor esto está bien chamare no tengo botitas pero lo bueno es que tengo todo diamante así que estamos bien hola miércoles no 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 vamos a darle boom 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 ya tengo ese peto bueno perfecto ya está aquí uno más perfecto ahora sí vamos a darle con todo a ver esto acá esto aquí esto aquí wow estoy siendo muy lento wow aquí no importa mentira y ahora sí wow ¿quién está viniendo? ¿quién está viniendo? ¿quién está viniendo? ¿quién está viniendo? ¿quién? ¿quién? ¿quién está viniendo? ¿mhm? ya está ya bien listo listo directo directo para lobby directo al lobby para directo al lobby entre argentina muy bien vámonos perfecto mmm rico 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 este viene con lag este viene con lag wow están maletas hoy ya está listo gracias no me importa no me importa no me importa votamos lo que no los interese pum 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 perfecto vámonos directo necesito diamante diamante solo diamante me conozco y aquí puedo caer bien 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 perfecto vámonos ay dios casi me voy mmm rico rico bien wow que asco doy vamos a ver ya está perfecto uy me quemó ahora sí no ay dios casi pero no te creas tan trajer amigo que tienes amigo no esa es mi presa no es la tuya bueno se está escapando y yo solamente voy a ir a ver a ver que tal amigo vas a crear todo un lag horrible ahí está bien que 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 me vas a meter cubito de lava te crees que vas a meter cubito de lava te crees que vas a meter cubito de lava a mi pensamos igual y a la vez no botó su cubito de lava bien no tenía otro bien vamos vamos eso no nos sirve esto tampoco esto tampoco no 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 yo quiero ahí está su peto yo tenía igual con igual sus botitas eso sí no tengo bien ahora necesitamos piola queda otro un trekking tengo no no tengo nada muy bien muy bien ahora estoy despertando pensaba que lo había visto me ve acá en todo amigo muy bien vamos perfecto tenemos que buscar un trekking esa brújula que nos dice dónde está el siguiente compañero bien ya fuiste amigo vamos a comer una chaletita muy bien y acá me dice a 65 70 74 69 muy bien estamos yendo bien por aquí creo que está afk o está afk o está ahí campeando en su base no está afk amigo bueno llego tu hora ah no no está afk solo hacía creer muy bien guau que asco voy a narci bueno más malo que yo no puede ser ya están listo 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 papa casa malazo malazo muy bien muy bien muy bien primera partida del día y estamos piola bueno la entera partida estaba reñida pero no fueron no 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 me acabo mucho creo que si caigo no pasa nada no efectivamente no pasa nada por eso no necesito esto solo necesito casco porque ah no el peto también eso tengo un espadón bien perfecto esto aquí perfecto muy bien ahora si le damos con todo vamos a darles con todo porque wow que asco muy bien bien yo tengo una buena armadura así que espero que poder vencerle que amigo que vamos vamos la rata la rata la rata es efectiva la rata es efectiva no bien bien mucha madre que ratas están haciendo team que es eso no que asco que asco que dan que asco que dan que asco está haciendo su team que asco que asco y somos siete jugadores acaso nadie más quiere combatir con estos maldita sea muy bien comemos un poquito bien a donde crees que vienes amigo va alárgate a donde vas a donde vas a donde que haces que haces rata asquerosa haciendo team no hay nada no hay nada what como que no va a haber nada que es eso pensaba que le daba porque son tan ratas no entiendo me va a tirar este cosas y ya está ya a donde vienes a donde vienes a donde y con que con que permiso a donde y con que permiso vienes amigo está haciendo team esa es trampa que asco no no los voy a atacar a estos mírame mírame que ratas mátalo mátalo el hijo de su mentira no amigo sal lárgate yo le dije que se largará muy bien vamos no te vas a escapar de mí muy bien bien perfecto uno más no quedan dos más ya vamos a darle primero vienes y ahora te escapas ¿no? un momentito le doy le di ahí está muy bien arsid perfecto bien cada uno no discúlpame amigo era tu blamita nomás uy no au 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 eso sí me dolió eso sí me dolió eso sí me dolió maldito muy bien ¿qué? y ese arco o cuánto cuánto vida tenía la verdad ni me da cuenta bueno siguiente partida vámonos ya estamos jugando ya no 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 amigo ¿qué es eso? no maldita sea ni siquiera ni siquiera había preparado nada Dios ahora sí siguiente partida vamos a darle con todo maldita sea el anterior partido así me me logró todo de frente ya me está enviando al combate me trabo mucho muy bien perfecto no sé por qué he hecho cambio ahí ahora no importa boom 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 bien bien si ahí está perfecto perfecto voy directo al centro boom 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 boob Mmm, botitas Bueno, he hecho el cambio igual Espero que no me maten Por favor, soy un noob Mentira No, pobrecito, amigo Gracias, gracias Devuelve todo Ay, Dios No Tenía que comer una manzana No, 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 no Casi me tira Estaba a punto, a nadita De irme, de irme directo al lobby No, 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 no Ay, Dios No, amigos Ay Dios, Dios ¿Qué fue? ¿Qué fue con mi agresor? ¿Qué fue con mi agresor? ¿Le hizo merecido o nada? Amigo, a punto de morir por otra vez Otra vez No, mi casquito No, mi casquito Amigo Amigo, mi casquito No puede ser Mi casquito Te cagaste Te cagaste Te cagaste fuerte Cagaste fuerte Cagaste fuerte Nadie bota mi casquito No, mentira No, mentira, amigo No, mentira Tabe jugar Tabe jugar No Déjame salir No 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 Bueno La rata no funcionó Así que vamos a la siguiente partida Vamos a la siguiente partida Maldita sea Todos venían como, no sé Viene uno, viene otro Y al final Nunca, nunca se hacían Nunca se hacían su hambre De venganza O de matanza Como quieran decirlo Ay, Dios Me falta botita No Rápido Estoy temblando, amigo Por las otras partidas Ya está No Mira, mira, mira Esa rata Y no tengo No tengo nada Muy bien, vámonos Vamos 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 Bien Flechas, flechas, flechas Bien, perfecto Y botitas Perfecto Ay, Dios Agárralas Ahora sí Directos al combate No 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A dónde? ¿Y a dónde ha ido? Escuché Claro, aquí está Bien, perfecto No Se fuiste Directo al lobby Para que me Para que me Se quería venir Retrager Se quería venir Retrager Para nada No 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 trates que No me trates que Engañar Se pone a Cantar Muy bien Aunque yo tengo De todo Ya O sea No me No Hola amigo ¿Qué fue? ¿Por dónde me están atacando? Ah ya Cagaste Literalmente Cagaste A no ¿Qué haces? A no ser que alguien Me venga por detrás Espero que no Muy bien Vámonos Directos ¿Qué haces amigo? ¿Qué haces? Encima que me Que me quieres flechar Amigo Y tú ya Cagaste fuerte Ya ¿Qué? Pensaba que había metido Una Una De una Amita ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me hace saltar tanto? Muy bien Solamente lo que voy a necesitar Es el alimentario Creo Ah Voy a buscar más Más escenas Por si acaso Ah TNT también Aunque tengo 50 O sea Voy sobradísimo Creo que voy a destruir El centro Porque igual vienen Perfecto Muy bien Qué lindo Qué lindo Qué haces amigo Qué haces Qué haces What 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes? Amigo ¿Qué tienes? ¿Tú le crees? ¿Qué? Amigo Amigo Estoy recuperando vida ¿Qué? No 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 Tú estás Tú estás totalmente loco Tú estás loco Amigo Literalmente Tú estás un loco Ah ¿Y dónde se fue? Bueno Al parecer Se escapó la rata La rata asquerosa Igual le rompo esta parte Muy bien Va a venir por esta parte Va a venir por esta parte Y yo le doy Bien Muy bien Muy bien Muy bien Ah ¿Qué? Bien GG Amigo Retrajerte Venías GG GG Es la primera vez que hago esto No sé ni cómo he sobrevivido La verdad No sé si es 타 No sé si es No sé si es No sé si lo constructionen